Lo que siento cuando juego al fútbol y lo que siento cuando veo a Boca es único. No se puede explicar, creo que el hincha puede entender de lo que hablo. Boca es Boca por la gente, por lo que es el hincha de Boca. Entonces mi corazón siempre va a estar pintado de azul y oro. Más allá de que éramos jóvenes, éramos un plantel muy maduro con un objetivo muy claro que era ser campeón. Ustedes son los verdaderos hinchas de nuestro club. Yo soy hincha como ustedes. Eren ha sido bostero gracias a mi papá. Y me voy a morir bostero como todos ustedes. Le va a pegar Costa Curta. Es buen partido, es cierto, pero... A ver qué pasa con esta. A Costa Curta... A la tierra a Bondancieri. Le pegó a la tierra a Bondancieri. A Bondancieri se queda con la pelota de Costa Curta, señores. Si Boca convierte con Cassini, Boca será el campeón intercontinental en los pies de Cassini. Se asustó a Bondancieri. Se asustó, se asustó, fue y le pegó a la tierra. Un jugador de su personalidad, de su historia. Bien podía, bien podía, ¿eh? Y pudo el pata a Bondancieri. Señoras y señores, el turno de Cassini. Boca puede cobrarse campeón del mundo intercontinental de clubes. Le va a pegar Raúl Cassini. La gran responsabilidad de uno de los mejores jugadores del año, Boca. ¡Pà Cassini! ¡Cassini! ¡Bista! ¡Gol! Acabe el tiene ahora, fracaso, abilando, está habilitado. sweise el shielo habilitado, ¡cón le, pán utmost! ¡Cón le, pán utmost! ¡J sut le, pán utmost! ¡Gol! ¡Gol! La primera que tocó, Martín El Loto, Panermo, a dos minutos y medio, Boca 1, Real Madrid 0, Boca aquí en la Intercontinental, Martín Panermo, primera minuta que tocó, Boca gana el vacío aquí en Japón, Panermo lo canta, Boca 1, Real Madrid 0, en dos minutos desde el primer tiempo, el gol más rápido de la historia de estas finales, Apresa termina cortando ahora Román, que mete ahora para Panermo, movilitado, acaba Martín para el segundo, Panermo para el segundo, si llega está Panermo para el segundo, ¡G 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 Otra vez a la espalda de Jeremy De Hierro, no es un sueño, se dice de Boca que se despertó temprano, Dolor no está soñando, Boca está ganando 2 a 0, con una puntualísima aparición de Palermos, otra vez de primera. Señoras y señores, es la hora, ahí para pelear de Córdoba, a buscar esa pelota Palermo, atrás de la para Casillas, Boca campeón intercontinental, Boca es campeón del mundo, Boca campeón intercontinental, Boca y la gloria, Boca y el título, Boca y el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Gol de Corinthians! Lo hizo Emerson, se equivocó el flaco Schiavi, 27 minutos, 2 a 0, Corinthians sobre Boca en la final. ¡Gol! ¡Gol de Corinthians, campeón de la Santander Libertadores, acaba de derrotar a Boca, aquí en el Pachapú, en Sao Paulo! En Brasil, por dos tantos contra cero, en Brasil, por dos tantos contra cero, Boca no ha podido con el equipo brasileño. ¡Es terminado! ¡Silenio! ¡Dio! , men,ėse a ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!